Sí, contento porque se me dio otra vez venir a dirigir a estos chicos que ya los conozco, he jugado con ellos. Aparte hay buenos jugadores, buen pie, ya lo demostraron en el torneo pasado, salieron campeones. Casi invicto, perdieron creo en todo el torneo, cuatro partidas nada más. La verdad que muy contento y bueno, ponerle todas las ganas para ver si nos da el torneo ahora que empieza ahora el 29. Así es, donde el primer partido será de visitante, así que por ese motivo están trabajando tres veces a la semana y aquí en la ciudad de San Lorenzo hasta que ustedes mejoren sus condiciones en cuanto al campo de juego, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, sí, estamos acá en el Campo de la Gloria tratando de terminar los últimos retoques. La semana pasada trabajamos toda la semana, de lunes a viernes, los muchachos muy bien, vinieron todos. Ahora por el tema de trabajo o temas familiares no puede venir, uno lo comprende que no vive solo del fútbol, si el que no trabaja no come, bueno, no es entendible, faltaron. Pero sí, sí, ya estamos en lo último, ahora tres veces a la semana y nos toca el 29 con un equipo de Rosario, Sport de Alianza me parece que se llama. Así es, solamente conocés el nombre o conocés a algunos jugadores de este rival. No, no, la verdad que no, mirá que ando por todos lados y no sé quién son, no lo conozco al equipo. Bueno, en lo personal me imagino la idea es lo que venía tratando de hacer con Cassini, de que tu equipo intente jugar en buen fútbol, como lo ha hecho también el año pasado Beltrán y que se adjudicó el torneo, como lo decíamos anteriormente. Sí, sí, bueno, yo siempre recalqué en los jugadores que jugando por abajo se juega mejor, que los pelotazos, bueno, los chicos de Villa Cassini lo entendieron, me fui muy contento, alegre. La verdad que re contento con Villa Cassini, anduvimos bien, en los últimos partidos, bueno, caímos porque tuvimos mucho expulsado, no teníamos mucho recambio. Pero contento, la verdad que contento con el campeonato que hice con Villa Cassini. Bueno, esto te dio también la posibilidad de tener esta revancha y sí dirigir al equipo donde has jugado y que, bueno, fue el último que has vestido la camiseta en la sala de la cocina de fútbol, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue el último partido que jugué ahí con Beltrán, que en realidad hice el gol de penal en la Copa, que le di el campeonato Copa que le dicen. Bueno, contento, contento, yo pensé que me iba a costar dirigir, por eso no me animaba. Bueno, con los chicos de Villa Cassini me ayudaron mucho, yo creo que si me ayudan los jugadores, el técnico no es nada. Le traté de impulcar lo que yo quería, lo acataron y bueno, se hizo un buen torneo, por eso estoy acá. El ato, bueno, Copa Federación, Copa Santa Fe y el torneo de la liga en primera división, lindo desafío para lo que se ve en este año 2017. Sí, sí, la verdad que sí, lindo torneo, tengo tres torneos que en realidad los jugadores que me vinieron ahora son de buen pie, no voy a tener problemas. Como todo, viste, el que queda en el banco se va a enojar, pero bueno, voy a tratar de tomar la decisión justa y no equivocarme. En cuanto a los jugadores, bueno, solamente dos que no continúan del plantel del año pasado, pero sí con varios refuerzos y donde todos tendrán que ganarse un puesto dentro del once ideal, ¿no? No, 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 sí, sí, seguro. Yo ya que le dije a los chicos que acá no hay ninguno suplente, son todos titulares. En realidad los jugadores que tengo yo, a club que vaya, son titulares. Y acá lamentablemente algunos van a tener que quedar en el banco, algunos afuera de la lista. Bueno, se la van a tener que aguantar y esperar cuando le toque rendir al máximo. Lato, las dos últimas, bueno, ¿para qué está este Beltrán en este año 2017? No, nosotros estamos, no sé para campeón, pero vamos a andar ahí. Le tengo mucho fe a mis jugadores. Y la última, preguntarte, el Chelo Delgado, si te va a dar algún consejo. Sabemos que se alegró también de esta noticia, ¿no? Porque es una persona que, bueno, te ha acompañado y donde también tuvo la posibilidad de volver a vestir la camiseta de casino el año pasado. Sí, sí, ya yo siempre dije que más que un amigo, un hermano, está contento. Le tiré la posibilidad que, pues, él ya tiene el curso de técnico, de hacer yo el técnico, el curso también. Y armar el cuerpo técnico con Kuchowski, con Germán, que también tiene el carnet profesional, que ha dirigido Unión de Santa Fe, la primera. O sea, tiene experiencia. Y ha sido un cuerpo técnico y, bueno, y ve a ver qué posibilidades hay de un Nacional B, una Primera B. Todo, viste, a sacrificio. Lato, desearte lo mejor, el mayor de los éxitos en esta Copa de Federación y agradecerte, como siempre, por la amabilidad que tenés para Sintesi Deportiva. No, muchas gracias a vos, Cristian. Siempre está al tanto de lo que hago y muchas gracias por seguir.